En el universo de Warhammer 40.000, si hay algo que es abundante, es todo aquello que atente contra cualquier forma de vida. Desde facciones como los malevolos y sádicos Eldars Oscuros, hasta el enjambre tiránido que solo busca erradicar todo aquello que se encuentre a su paso. Así pues, no es extraño que además de eso, hayan cosas que a pesar de no tener vida, también atenten contra los demás. Este es el caso de Katachan, que es un mundo de tipo letal, hogar de 12 millones de hombres y mujeres que día a día sobreviven a este infierno selvático. Katachan se encuentra ubicado en el segmento última y es un destino que pocas personas, o ya de paso, nadie, quiere ir a visitar por el riesgo a la vida que supone ir a la superficie. Los hombres han vivido en Katachan desde antes de que los archivos imperiales recuerden. Las primeras ondas de exploración descubrieron un planeta que parecía engañosamente verde y fértil desde la seguridad de la órbita. Cuando las colosales naves coloniales bajaron, los colonos en hibernación despertaron y suspiraron profundamente, al haber aterrizado en uno de los planetas más inhóspitos de la galaxia. Katachan es un mundo letal, quizá el más hostil y peligroso de todos los mundos del imperio. En sus vastas y espesas junglas habitan los depredadores animales y vegetales más peligrosos descubiertos por el hombre. Está de más decir que los primeros colonos sobrevivieron únicamente gracias a una pequeña pizca de suerte, ya que se atrincheraron dentro de sus astronaves. Katachan asedió a las astronaves, pues su jungla se iba metiendo peligrosamente en cada habitación de las naves coloniales. Los liquenes pronto enraízan sobre cualquier superficie, sin importar la que sea, y segregan un potente ácido que corroe las estructuras más sólidas. Además, existen lianas estranguladoras que crecen cientos de metros en una sola noche, y cuyo mortífero abrazo puede aplastar un búnker de plastiacero o un tanque como si fuesen la cáscara de un huevo. Gracias a esta vegetación asesina, los habitantes de Katachan deben construir y reconstruir todo el tiempo. Allí donde la humanidad construye un asentamiento, la jungla crece con más rapidez y actúa de una manera violenta y sanguinaria. Es en esencia como si el propio planeta conspirase contra los invasores humanos. Incluso las monstruosas criaturas de Katachan parecen conspirar en conjunto en contra de los humanos, intentando expulsarlos todo el tiempo que les sea posible. Es como si todo el planeta estuviese consciente de que la humanidad es un virus que debe exterminarse por completo, y más temprano que tarde, los pobladores deben abandonar sus hogares y establecerse en algún lugar que no sea tan peligroso. Gracias a toda la locura que se vive en Katachan, donde la vida consiste en un esfuerzo constante por sobrevivir, no es de extrañar que sus niños aprendan a disparar incluso antes que hablar. Únicamente aquellos que sean lo suficientemente rápidos y precisos llegarán a la adultez. Hay rumores de una escandalosa cifra que dice que de 100 habitantes de Katachan, solo 30 llegan a los 60 años. Perder un miembro o quedar lisiado es el pan de cada día de un Katachano, pero la vida continúa lamentablemente. Además, en los espesos bosques de Katachan habitan los diablos de Katachan, devorando a aquellos que sean lo suficientemente imprudentes como para atreverse a caminar solos por los bosques. Aunado a ello, cada planta y cada animal es hostil hacia la vida humana y todos, todos son carnívoros y las plantas venenosas. Algunas plantas se crean un polen venenoso que atraviesa el filtrado de los aires. Otro tipo de planta se crea una savia que al adherirse a la piel la derrite. Algunos árboles, incluso, producen venenos que contaminan el agua del suelo, matando a las plantas de los alrededores y creando una ciénaga ácida que atrapa a los más descuidados. El diablo de Katachan es la criatura más peligrosa de todas, pues es un monstruo de múltiples extremidades, cuerpo segmentado y poderosas mandíbulas. Es tan grande como un tanque y es capaz, además, de inhabilitar uno si se lo propone. Katachan, junto con Krieg y otros mundos, es una pesadilla a todos los seres vivos, y solo los más duros pueden sobrevivir. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir en un mundo como Katachan? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla. Sígueme en las redes sociales que se encuentran en la caja de información, y sobre todo, comparte este conocimiento de Warhammer 40.000 con tus amigos. Un saludo mi querido suscriptor, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!